Que le trabajo yo a un patrón, como un señor Rossi, con mi verdadero patrón, es que no me gustar, seamos cualquiera, es lo que le va a gustar, nos preocupamos que no seamos buenos, que no seamos buenos, que no seamos buenos, con su palpadrón, con tu palpadrón, con tu palpadrón, saben quién es él, quién es el mejor, no seamos buenos, con su palpadrón, con su fuerza que no es el mejor, no quiero alguien especial, Que sea bueno, que sea lucho, que sea el mejor Que sea el mejor Llegar, si quieres un cabrón Que hubiera cualquiera Que hubiera alguien especial Que sí sirva pa'l trabajo Que se puse pa' chingar Llegar, si quieres un cabrón Que cualquiera se va a enojar Me va a sabofiar el patrón Gracias.